Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Hoy es el día en que el popo pasó a la fase 3. Mucha atención con eso. Estas son las breves del Ángel. Comenzamos con la mañanera. López Obrador celebró que los senadores ayer retiraron ya el fuero al presidente, aún en funciones, y a todos los legisladores a ver qué pasa en los estados con los gobernadores. Otro asunto, la CENTE, pues la CENTE no llena. Ahora, ya sigue cerrando la Cámara de Diputados, aún cuando ayer se probó el dictamen que supuestamente quita lo que les afectaba. Bueno, ya le dijo Esteban Moctezuma, sigue negociando a ver qué es lo que quieren. Por otra parte, la ONU ya está anunciando el avión presidencial. Sí, ya hasta la ONU le entró y dice Andrés Manuel que se van a ahorrar como 10 mil millones de pesos cuando se venda ese y toda la flotilla, vamos a ver si alguien los quiere. Y finalmente, mencionamos que habló de la CRE sus candidatos, los que regresó al Senado casi los mismos. Dice que lo hizo porque son íntegros y porque quiere que se acaben las cuotas partidistas. Pues sí, para que la CRE solo sea de morena. Esto también se tocó en la mañanera. ¿Quién sabe cómo estaría la noche de Trump? Que muy temprano salió con un tuit diciendo que ni Guatemala, ni El Salvador, ni Honduras, ni México están haciendo nada para evitar la migración ilegal al norte. Al respecto, nuestro presidente dijo que no va a buscar confrontaciones jamás con Trump y que tenemos una estrategia distinta. Pues sí, pero la pregunta es, ¿y entonces de qué sirvió la visita, la cenita íntima con el yerno de Trump? Esto es muy interesante. Hace unos meses, en Hollywood se dio un movimiento que se conoció como Me Too, un hashtag que utilizaron las actrices para denunciar acoso y abuso de parte de productores y empresarios. Bueno, pues ya se vino a México, los escritores, el cine mexicano ya están haciendo también lo mismo, pero ya dio resultados en el mundo de la academia. Por lo menos nueve profesores y trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de México ya fueron expulsados porque a través de un hashtag así, estudiantes, mujeres obviamente, los denunciaron. Pues ya los corrieron. Venezuela vuelve a hacer nota porque llegaron hace unos días dos aviones rusos con 100 militares. Coincidentemente, en estos días, dijo Nicolás Maduro, ya está reforzada mi seguridad. Bueno, al respecto, ayer Trump dijo que deberían salir del país. Pues obviamente, le apoya Guaidó. Pues María Zakharova, el día de hoy, ella es la vocera de la Cancillería rusa, dijo, pues se van a quedar el tiempo que sea necesario. A ver en qué acaba, ¿eh? Y mire, esta es buena noticia. Por segundo año consecutivo, la marca Huawei organiza el ICT Competition, que reúne a estudiantes de países de todo el mundo para competir en el desarrollo de nuevas tecnologías. Eso es muy actual. Bueno, pues la noticia está en que este año van a ser seis mexicanos, los que en mayo estén en Shenzhen, China, representándonos. Seis mexicanos que son estudiantes de escuelas públicas. Ahí está la nota. Estas fueron las breves de jueves. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes. Y si quiere más información, ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.